Hoy pronto vas a conocer a José de Egipto, un hombre que dejó un legado en la historia. ¡Nació! ¿Cuál será su nombre? José, el que acrecenta. Tú eres fruto de un milagro, hijo. Él fue traicionado por sus propios hermanos. José escapó. Mis hermanos perdieron la cabeza, papá. José es leal, responsable. Es tu obligación librarnos de José. ¿Por qué no aprovechamos que estamos solos con ese traidor y acabamos con él? ¡Sí! Y ahora deberá luchar por defender su verdad. Vine a parar aquí porque mis hermanos me vendieron a Yetur. ¿Quién eres? Me llamo José. Muchas gracias por ayudarme. ¡Azenet, hija! Dios mío, ayúdame. Dame fuerzas para soportar todo esto. Guía mis pasos toda mi vida. Cuando llegaste aquí, eras solo un niño. Ahora eres un bello hombre, José. Cúbrase, por favor. ¿Es por culpa de Azenet que me estás rechazando? Azenet. José.